También nos encontramos en uno de los talleres de ornamentación que resurgieron y se reinventaron con el señor Fabián Medina. Señor Fabián, muchas gracias por atender esta invitación del IT Chía y ustedes tienen muy buenas noticias para todos nuestros televidentes. Buenas a ustedes por visitarnos y gracias a unas cosas que hemos visto por Facebook y otros amigos, pues nos reinventamos lo de los rodillos y lo de las antibacteriales que nos han servido para el municipio. Una de las cosas más interesantes que tiene este taller, señor Fabián, es precisamente el dispensador para limpiar o desinfectar la suela del zapato y también por supuesto el gel antibacterial, cómo fue ese proceso que ustedes empezaron a hacer pruebas, ensayos, y pues contémosle un poquito a las personas de qué se trata. Pues eso fue con un amigo que se llama John Zarate y pues estábamos haciéndolo de los rodillos y pues vimos la necesidad también de los antibacteriales y pues pensamos también en lo de los pies, pues lo del tapete pues no nos parecía tan fácil de manejar, pues para el que lo tiene es un local, entonces estuvimos mirando en Facebook ideas y pues esta nos surgió y duramos más o menos un día inventando lo del peal. Muy interesante, señor Fabián. También el tema de los rodillos, contémosle un poquito también a las personas, ustedes cómo han hecho este proceso. Ahoritica pues digamos que las ventas han disminuido porque ya las personas se han permitido salir a algunos horarios a hacer ejercicio, sin embargo durante la cuarentena, ¿cómo fue las ventas? Pues eso fue como a mediados de Semana Santa, que pues nos encontramos, porque como todos en su casa, entonces mirando qué hacer y surgió la idea de los rodillos, entonces nos reunimos y empezamos a sacar varias muestras y la que más nos gustó fue la que hicimos realidad. Las ventas fueron muy buenas, o sea, nosotros vendimos bastante cantidad de rodillos y pues sí, ahorita se han bajado porque pues ya dejan salir la gente, entonces la gente ya el rodillo no lo utilizan casi. Pero sin duda alguna, el implemento de desinfección de alcohol y de gel antibacterial, yo creería que va a ser un elemento obligado dentro, al interior o afuera pues de los establecimientos comerciales, señor Fabián. ¿Cuál es ese mensaje que usted les deja a todos los comerciantes que en este momento se han visto afectados por la pandemia? Pues no, le digo pues que toca abrir y empezar otra vez y pues seguir el protocolo, y una de las normas del protocolo es el antibacterial. Es la necesidad fundamental para poder abrir. Señor Fabián, finalmente recordemos sus redes sociales, recordemos también su número de teléfono, sabemos que ustedes los comerciantes también han sido bastante creativos precisamente de cara a este COVID-19, entonces si alguien quiere hacerle los pedidos, pues encuentran en el municipio de Chía mano de obra muy buena y muy económica. Pues sí, aquí hay mucha, muy buena mano de obra en Chía, y pues mi teléfono es 310-314-8825, cualquier información ahí le podemos atender.